La noche del 30 de octubre, la Universidad Internacional del Ecuador eligió a la reina UI de 2015. Para dar inicio al evento, las participantes realizaron una coreografía. El tema escogido fue Colores, del artista guayaquileño Daniel Betancourt. El evento contó con la participación de 10 hermosas candidatas, cada una de ellas representantes de las diferentes carreras de la extensión Guayaquil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la decisión más difícil llegó por parte de los miembros del jurado. Y la reina de la Universidad Internacional del Ecuador UI de 2015 es... María Eugenia Garzón Torres. La reina saliente Gloria Sornosa fue la encargada de poner la corona a Jennifer Lucía Méndez, representante de la carrera de comunicación organizacional y relaciones públicas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!